Hoy es el tercer día consecutivo que tenemos apagado este pozo por lo cual hemos causado molestias a la delegación de Bellavista. Ya el día de hoy como entre cinco o seis de la tarde se va a regularizar el servicio porque ya estamos en los últimos detalles otra vez de la instalación de la bomba para que vuelva a llegar el líquido aquí al tanque conocemos como Cañitos aquí en la delegación de Bellavista. Seguimos trabajando para todos ustedes y mejorarles el servicio del agua. Saludos.